Hola bienvenidos al canal mujer analista no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo antes de ir al vídeo diviértete ¿Qué pasará en el episodio 210 de la serie Emanet? Seger está decidida a no hacer las paces con Yaman. Pase lo que pase, está decidida a no hacer las paces con Yaman incluso si el mundo es destruido. Le dice a Yaman que no encontrarlos no cambiará nada, y que nunca estará con Yaman. Dice que se deshará de Yaman pase lo que pase. Justo en ese momento, Fikret golpea la cabeza de Yaman con madera y lo deja inconsciente. En este episodio, Seger tomará a Yusuf y escapará de Yaman nuevamente. Fikret ayudará a Seger, pero Yaman no los dejará escapar de nuevo. En el episodio 210, Duygu encuentra el cede que Firat escondió para proteger a Seger. Duygu interrogará a Firat. Fikret, por otro lado, ató a Yaman a una silla para proteger a Seger. Yaman se deshará de Fikret e irá tras Seger. Nunca se rendirá con Seger. Entonces, ¿qué sucedió en el episodio 209 de la serie Emanet? Mientras está de pie junto al lago, Seger piensa en el signo del infinito, las margaritas y la estrella del norte. Se da cuenta de que Yaman ha encontrado a Yusuf y a ella misma. Se escapa de la orilla del río. Duygu se enoja con Ali, quien cree que interrumpió la operación. En ese momento, llega el jefe de policía. Dice que Duygu y Ali deberían trabajar juntos durante un año. Ali le dice a Duygu que está en problemas. Pensando que Seger y Yaman los ha encontrado, se alarma, piensa que debería irse del pueblo, mientras cruza apresuradamente la calle, casi la atropella un coche. Cuando Seger va al café, ella le cuenta todo a Fikret. Fikret dice que todo esto podría ser una coincidencia. Él dice que si Yaman los encuentra, los encontrará de inmediato y no jugará tales juegos. Entonces llega Yusuf. Le muestra a Seger la pelota que Gokhan tomó. Yaman todavía los mira desde lejos. El jefe de policía dice que Duygu y Ali deberían ser socios. Duygu y Ali dicen que no se llevan bien y no quieren ser socios. Sin embargo, el jefe de policía dice que esto no es posible. Fikret va a entregar. Yusuf y Melek también quieren ir con Fikret. Seger le da permiso a Yusuf. Se suben al auto y se van. Antes de irse, Fikret le dice a Seger que el bebé está vendido y le da dinero. Seger va a comprar el collar de su hermana. Ali le dice al equipo que necesitan trabajar con Duygu. Fikret y Ibrahim se sienten incómodos con esta situación. Pero Kara dice que Duygu está enojada porque ama su trabajo. Quiere darle la bienvenida a Kara Duygu. Cuando Seger va a comprar el collar, ve que el collar se ha vendido. Esto la molesta mucho. Regresa al café. Burku le pregunta a Seger por qué está molesta. Cuando Seger se lo dice, Burku dice que tal vez Fikret pueda resolverlo. Mientras Seger limpia las mesas, encuentra una caja en la mesa. Cuando abre la caja, ve el collar. Cuando pregunta cómo sucedió, vuelve la cabeza. Y ve a Yaman. Seger y Yaman se miran. Seger tiene problemas para ponerse de pie. Se apoya en la mesa. Más tarde, Seger comienza a correr. Yaman la sigue. Seger vuelve a la orilla del río. Yaman llega a su lugar también. Yaman se acerca y toca el hombro de Seger. Seger llora. Más tarde, se vuelve hacia Yaman y le pregunta por qué lo siguieron, dice. Yaman dice que Seger llamó a la ambulancia y que Seger no puede suicidarse. Seger dice que ella no es una asesina como Yaman. Yaman le dice a Seger que él escribió en la carta. Seger dice que le escribió esa carta al anciano Yaman. Él dice que Yaman es el asesino de su hermana. Fikret pasa por el arroyo en su camino de regreso de la distribución. En ese momento, ve a Yusuf y Yaman. Grita tío en el coche. Fikret detiene el coche. Yusuf corre y abraza a Yaman. Le dice a Yaman que lo extraña mucho. Yusuf le dice a Yaman que no quiere irse de nuevo. Yaman dice que nunca más la dejará. Fikret y Melek los siguen. Yusuf sostiene la mano de Yaman con una mano. Él extiende su otra mano a Seger. Seger sostiene la mano de Yusuf. El equipo compra flores y pasteles para darle la bienvenida a Duygu. Él extiende flores a cara Duygu diciéndonos bienvenido a nosotros. Ali extiende su mano diciendo que nos volvamos a encontrar. Duygu tira las flores a la basura, dice que no viene a mezclarse, que no quiere llevarse bien con nadie, que no quiere ser amiga de nadie, y va a interrogar a los sospechosos arrestados. Ibrahim quiere comerse el pastel. Los Seger luego van al café. Seger le dice a Fikret que Yaman los ha encontrado y ha roto su orden. Fikret le pregunta a Seger si se da por vencido. Ibrahim les dice a Firat y Cara que están devastados. Él dice que está investigando sobre Duygu y que dijeron cosas muy malas sobre él en Ankara. Luego viene Duygu. Yusuf le dice a Yaman que ama el lugar donde se están quedando. Le dice que ama mucho a su nuevo amigo y su hogar. Yusuf le dice a Seger que ora para que Yaman regrese por la noche. Yusuf dice que ya no quiere vivir sin Yaman y Seger. Él dice que quiere vivir juntos. Quiere que Yaman venga a su casa también. Seger le dice a Yusuf que sea lo que él quiera. Hedgehog le pide a Duygu que le diga que él está a cargo del té de seguridad si necesita algo. Duygu le grita a Kirpi. Ella le pide que se vaya. Duygu le dice a Ibrahim y Cara que no pasen tiempo juntos en el trabajo. Le dice a Cara que saque su arma de la mesa o mantendrá un informe sobre él. Cuando Ali ve lo que sucedió, llama a Duygu para hablar. Ali le dice a Duygu que él es el jefe del equipo. Duygu le dice a Ali que su equipo es malo. Yusuf le dice a Yaman que llueve en casa y que alimenta a los gatos con esa agua. Yusuf hosteza. Yaman dice que Yusuf necesita dormir. Cuando Yusuf se despierta, tiene miedo de que ni Seger ni Yaman estén con él. Yaman le dice a Yusuf que necesita dormir y que visitarán la ciudad mañana. Entonces Yusuf duerme. Seger dice que secuestró a Yusuf para que no estuviera con el asesino de su madre. Cuando Yaman y Seger alcanzan el anillo de bodas, sus manos se tocan. Seger dice que Yusuf trajo el anillo de bodas, pero no pudo arrojarlo. Seger se levanta para preparar una bebida. Yaman le pide a Seger que haga café como antes. Seger va a la cocina y hace café. Seger arroja pastillas para dormir en el café de Yaman. Fikret le dio esta mente y medicina a Seger. Seger le da el café a Yaman. Yaman y Seger toman café juntos. Seger dice que ella ha hecho café por primera vez en mucho tiempo. Ella dice que está tratando de escapar de todo lo que le recuerda a Yaman. Seger le dice a Yaman que lo mejor que puede hacer es regresar. Más tarde, cuando ella se levanta, Seger se marea. Yaman le dice a Seger que entiende lo que Seger ha hecho y que por eso cambió los cafés. Fikret está esperando a Seger en la puerta. Le envía un mensaje. Yaman toma el teléfono de Seger y escribe que todo está bien con Fikret y que el plan se cancela. Cuando Fikret recibe el mensaje, se aleja de la puerta. Yaman dice que no te resistas a Seger en vano. Pronto tus ojos se cerrarán y lo último que verás serán mis ojos mirándote con amor. Hemos llegado al final de nuestro vídeo aquí. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir el vídeo. Adiós.